¿Cómo dice? En tu pensamiento siempre estoy ahí Yo soy el fantasma Oye que atormenta tu conciencia Queda claro que estás en la nada Abre que pierda la batería ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Zoom! Y no puedo negar Dime cómo pretende que vuelva a buscarte Bastante equivocada Y no puedo negar que te quise bastante Pero ya no siento nada Pa' que te duela tengo quien te reemplace Eres títulos y títulos Mano arriba si te gusta la champeta ¡Sube! ¡Dice! El que atormenta tus sueños hay yo Aunque cierren los ojos de veras Vivo flotando en tu pensamiento Mentira en la realidad Busca un confidente Y cuéntale lo que siente Que en la noche no duerme ¡Zoom! ¡Zoom! Abandonen el área ¡Zoom! 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 Te voy a decir Tomo, tomo, nena Y me hablaré de ti Y ahora quiere que regrese Quiere que te feste Oye que te ve Y Sube Yo No llego a cama Él Que no te deja dormir Que no te deja dormir Yo No llego a cama Él Que no te deja dormir Que no te deja dormir Si te veo por ahí Nada te voy a decir Tomo, tomo, nena Y me hablaré de ti Y ahora quiere que regrese Quiere que te feste Oye que te ve Y Si te veo por ahí Nada te voy a decir Tomo, tomo, nena Y me hablaré de ti Y ahora quiere que regrese Quiere que te feste Oye que te ve Y Y Y no puedo negar Que te quise bastante Pero ya no siento nada Dime cómo pretendes Que vuelvo a buscarte Estás equivocada Y no puedo negar Que te quise bastante Pero ya no siento nada Pa' que te duela Tengo quien te reemplace Eres tinto ni apandada Un saludo pa' mi gente Allá atrás Con la mano arriba Mi gente va acá adelante Con la mano arriba Por acá también Con la mano arriba Con la mano arriba Por ahí atrás también Sube ¿Dónde está la gente Que le gusta la chamfeta Con la mano arriba? La gente que se va de amanecida Hasta la gente que se va de amanecida Hasta la minera Con Medellín Con lo que sea Con Cacique Con lo que sea Con lo que sea Con lo que sea Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Yo soy el fantasma, el que te tormenta El que no te deja dormir El que no me levante la mano no es de chinú Así que todo el mundo con la mano arriba Pa' mi gente Montería Pa' mi gente Sincelejo Pa' mi gente Sampué Ya tú sabes cómo es Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Pa' mi gente de Sagún Sienaga de Oro Cartagena Yo soy el fantasma, el que te tormenta El que no te deja dormir Que no te deja dormir Yo El que te tormenta El que no te deja dormir Que no te deja dormir Y si te veo por ahí Nada te voy a decir Vamos no, polena Y me burlaré de ti Y ahora quiere que regrese Soy el que te ve Y si te veo por ahí Nada te voy a decir Vamos no, polena Y me burlaré de ti Y ahora quiere que regrese Quiere que te vende Soy el que te ve VU 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 VU